...teníamos la Convención de los Derechos del Niño, que es un cambio fundamental de paradigma. No se puede entender ninguna política de Estado donde no se establezca como base central el interés superior del niño. Y esto no es una palabra cualquiera, esto no es una frase cualquiera. Esto marca la indivisibilidad de los derechos humanos de los niños y por otro lado la integralidad con que deben adoptarse todas las políticas públicas de Estado. Así mismo, el Comité de los Derechos del Niño, que es el que constantemente está señalando y aclarando cómo deben interpretarse cada una de las normas de la Convención, ya le había señalado en el año 2010 al Estado argentino que le preocupaba profundamente la situación de los niños internados. Para ser clara, voy a ver expresamente lo que dice el Comité de los Derechos del Niño. En las observaciones finales para Argentina, dictadas en el mes de junio del año 2010, luego que se escuchara y se pusiera el conocimiento por parte del Estado Nacional sobre las políticas de Estado respecto de la totalidad de los derechos de la niñez. El Comité expresa preocupación por las denuncias que dan cuenta de violaciones de los derechos humanos ocurridas en instituciones de salud mental y por el hecho de que los niños con trastornos mentales a veces permanecen en hospitales o institutos psiquiátricos durante periodos prolongados sin la debida justificación médica. El Estado aparte, dice en el párrafo 45, debería adoptar medidas apropiadas para evitar la hospitalización y recurrir a esta únicamente cuando sea estrictamente necesaria y por un periodo mínimo. El Comité también recomienda al Estado aparte que garantice y supervise el acceso a la asistencia terapéutica y a una vivienda adecuada a los niños dados de actos en hospitales u otras instituciones teniendo en cuenta el interés superior del niño. Es decir, yo quería señalar esto porque pareciera que tuve que hacerlo como nuevo. Digamos, el Estado provincial ha estado incumpliendo sistemáticamente todas las normas que se han ido dictando. A mí, la verdad, no me da mucha tranquilidad la sanción de una ley. No me da ninguna tranquilidad porque la ley 1398 que está implementada desde el año 2016 después de la gana suspensión todavía permanece incumplida por parte de todos los organismos del Estado. Eso en primera instancia. También me preocupa y nos preocupa desde la organización en la que estamos trabajando que no exista diferencia entre lo que vemos cotidianamente en los neuropsiquiátricos cerrados de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y lo que son las clínicas privadas donde la Secretaría de Adolescencia ha tercerizado la atención de estos niños. Es grave lo que estoy diciendo, pero esto es real. No hay diferencia. No hay diferencia entre el lugar donde estaba ADE con una cerca de castigo de cualquier cárcel de la provincia de Buenos Aires. Y esto es gravísimo. Y no podemos ahora decir que vamos a cumplir con los principios, estándares y demás. Yo no quiero hacer ahora una crítica tan extensa. Queremos proponer directamente algunos objetivos que debiera tener este dispositivo dispositivo que entendemos no puede limitarse, sino que debe regionalizarse y que debe atender particularmente al niño en su integralidad, teniendo en cuenta la comunidad, su medio, su familia en general. Y para ello entendemos que no es potestad exclusiva del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto es, no es que le corresponda exclusivamente al Ministerio de Salud, sino que además tiene que estar presente la Secretaría de Inés y Adolescencia y también la Dirección General de Cultura y Educación. Los niños que están mínimamente, esto es lo que vamos a tratar básico, básico, deberían estar presente la Comisión Interministerial en su conjunto. Los tres forman parte de la Comisión. Pero como hemos notado que no funciona, sería interesante obligarlos a partir de un determinado estándar, que les pasé de esta incidencia, sería fijar que esta audiencia sea que se pudiera obligar, porque ya no tenemos que hablar, que piensen un dispositivo, tenemos que obligarlos a que actúen. En este sentido, quizás me equivoque, no entendí mucho lo que dijeron los profesionales y funcionarios del Ministerio de Salud, y doy disculpas si no lo entendí. Me preocupa que se piense una política a partir de incluir la Secretaría de Adicciones en la Secretaría de Adicciones de Salud Mental, porque es tan inversa. Por lo tanto, digo, si empezamos así, me imagino cómo podría elaborarse una política de Estado. No se puede pensar en cumplir con la salud mental en este determinado estándar pensando en las camas que tienen enterraciones, y eso comparto lo que decía por allí la compañera del CES. De ningún modo, lo que hay que pensar es que, así como se establece, que la detención, que esto acá, los señores jueces lo tienen que tener presente, la detención y el tratamiento, menor de tal, es el último recurso en caso de conflicto con la ley, la internación es el último recurso, decimos menos en camas y mejor en dispositivos amplios. Le paso la palabra a mi compañera, licenciada Vidal, que es la que va a dar justamente, establecer exactamente los temas que hemos venido trabajando. consideramos esto como muy serio, muy serio, y agradezco la oportunidad de la licenciada, porque podemos expresar muy bien, digo, por tanto de nuestras incumbencias o de nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, ninguna expertise en el tema, solo recortar algunas cuestiones que el doctor Estrebro ya planteó, sobre todo en relación a hacer una aportada, aportar o acercar algunas ideas, para pensar este servicio hospitalario público para niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Sí, pero manifestamos con la licenciada con esta preocupación de que adicciones a su secretaria estén marcando la condición de salud mental cuando la problemática de adicciones es una manifestación del padecimiento mental, con lo cual consideramos que la sociedad de adicciones debe estar dentro del marco de la fundamental y no al revés, con lo cual empezamos medio raro. Uno de los principios que queríamos introducir es la intervención desde el interés superior del niño, teniendo en cuenta que toda intervención del Estado que involucra a niños, niños y adolescentes deberá siempre tener una evidencia donde el interés superior del niño sea entendido en el concepto de sentido más amplio y con la mayor participación posible de la decisión de estos sujetos en esta intervención. O sea, propiciar la voz y la palabra de todos a donde vamos a intervenir. Otro de los principios es, quisiéramos situar que el trabajo debe ser preeminentemente del niño y su grupo familiar, vincular y comunitario. No centrar en el niño, no de intervención e internación, sino pensar al niño con su grupo vincular. Debe tenerlo en cuenta y trabajarse con este grupo en situaciones de vulnerabilidad psicosocial, entiendo que estos grupos familiares no llegan a situaciones de vulnerabilidad producto de decisiones, sino enmarcadas en situaciones de vulnerabilidad, la situación de derechos que termina creando mayor buenas no. Se entenderá como un grupo familiar de vincular a aquellos actores que convivan o no con el niño, que resulten lazos afectivos y significativos para la vida del niño y para el acompañamiento y participación en la estrategia que se establezca. Considerando en estos familiares directos, vecinos, referentes barriales, otros y otros actores. Es necesario entonces que esta intervención en relación al padecimiento natal deba realizarse tomando como eje de intervención a su grupo, al niño y su grupo. Teniendo en cuenta que los derechos de los niños son interdependientes e interrelacionados, por lo que debe tenerse en todo momento a garantizar la articulación de todo recurso en pos de lograr este objetivo. Otra de las cuestiones que quisiéramos señalar es que sea una atención integral, coordinada y conjunta. Para esto debemos entender que el sujeto es un sujeto en su integralidad y no como compartimento. No debe ser intervenido por diversos actores, generando mayor vulneración. Y estas problemáticas que afectan a la niñez deben ser entendidas del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta a su vez el trabajo de la Comisión Interministerial y tomando en cuenta al menos tres de los ministerios que consideramos importantes que funcionen aquí en relación a salud, educación y... Salud, educación y el ministerio de... Por otro lado, quisiéramos remarcar la preocupación en relación a que los nuevos dispositivos estén pensados en función de la internación, del aumento de camas, parece que la única alternativa es la calle o la internación. La internación como privación de libertad, no dejemos de pensar que la internación es una privación de libertad. Con lo cual me parece importante, si se puede releer la ley 1398, la ley de salud mental, que nada tiene que ver con estos dispositivos que se plantean, si se puede realizar, sería interesante, para poder pensar en dispositivos alternativos a la internación, comprendiendo distancias abordajes vinculadas a diversas formas de atención a la problemática. Teniendo en cuenta dispositivos que tengan que ver con centros de día, hospitales de día, albergues, centros de alojamiento, otros dispositivos que deben ser parte de este servicio pensado, no solamente con internación, sino con un servicio que contenga alternativas a la internación. Para esto consideramos importante que se le dé participación al trabajo de otras disciplinas, digamos que sea un trabajo internacional con otras disciplinas, donde los dispositivos se han pensado y abordado desde un diagnóstico interdisciplinario, con un abordaje interdisciplinario y con estrategias interdisciplinarias. Teniendo en cambio en otros puntos que tienen que ver con justamente el diagnóstico, donde consideramos que debe ser socio-biopsíquico. Por un lado, comenzando con el diagnóstico de su grupo de crianza, de pertenencia y referencia, basado en la vincularidad y en el acceso a derechos, teniendo en cuenta el concepto de corresponsabilidad social. Analizando el tipo de organización comunal, las instituciones de referencia, las inserciones y actividades que desarrolla y los recursos comunitarios. Luego, realizar un diagnóstico de la reconstrucción de su historia vital, teniendo en cuenta su constitución subjetiva a partir de su pertenencia a hechos grupos, para en todo caso, posteriormente, llegar a un diagnóstico psicopatológico y una aproximación de su historia subjetiva. Consideramos este diagnóstico como un valor orientativo para el equipo interviniente, teniendo en cuenta que el padecimiento mental no sea considerado como un estado inmodificable. Y no sosteniéndonos en los actores valores de diagnóstico, como decía Díaz M4, que fueron propiciados con fines epidemiológicos y en la actualidad se usan con fines orientativos en la terapéutica. Bueno, básicamente es eso lo que queríamos mencionar, marcando algunos puntos que consideramos deben tenerse en cuenta para desarrollar el dispositivo pensado en el servicio hospitalario público. Invitamos a tomar la palabra a la señora Adelina de Martí de Arash, doctora normal y causa en derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata, integrante de MADRE de Casa de MADRE. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.